Esta mañana la Banda Nacional de Roca Alternativo, Viernes Verde, realizó un donativo de insumos y productos para panadería a la Asociación para las Necesidades Educativas Especiales que atiende a niñas, niños y jóvenes con discapacidades como autismo, síndrome de Down, déficit de atención, entre otros diagnósticos. Nos contactó el grupo Viernes Verde, nos está dando el donativo de una estufa, es bastante grande y producto para panadería que va a beneficiar a los chicos que estamos trabajando con ellos, gracias a Dios, ya ese es el segundo año en el curso de panadería. Por sí mismo, si la panadería ha sido un proyecto que nosotros dejamos libre, como músicos pensamos en apoyar en el aspecto musical, pero vimos que la tendencia del grupo era más dirigida y en el enfoque y la atención hacia la panadería, por eso el taller se dio nutrido bien de esta manera, porque los chicos todos se interesaron en el proyecto. Que nos permite seguir apoyándolos en el futuro, como dijo Omar, cuando saquen sus distintas panaderías o panadería pues los podemos apoyar también. A través de lo que ellos cocinen en la panadería y que se pueda vender también, pues vamos a seguirlos ayudando, entonces le vamos a hacer bulla a eso también, por supuesto. De hecho, ahorita estamos en una promoción de lo que es el Día del Cariño, que es elaborando galletas con ellos para vender, entonces van a ser unas galletas de corazón decoradas para que sean vendibles así a la gente. Y en este caso, ¿esas galletas dónde serían vendidas? ¿En qué lugar? Normalmente lo hacemos acá, aquí se pone el anuncio y ellos pueden venir a comprar acá. La coordinadora de la asociación invitó a las familias a traer a sus hijos con discapacidad a participar del curso de panadería, que se imparte en la Alcaldía Auxiliar de la Zona 2 Capitalina. Para Tesea TV Informo, Noe Pérez.